Porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, me deja oír su voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, me deja oír su voz Llorando mi guitarra, porque eres mi voz de dolor Gritas un hombre de nuevo si no te escucho Y dile, que aún lo espero, que aún lo quiero, que vuelva Que si no tiene mi amor, no tiene consuelo Solitaria sin su cariño, me muero Guitarra, tú que interpretas en tu besar, mi quebranto Tú que recibes en tu madera, mi llanto Llorando mi guitarra, si no lo quieras volver Llorando mi guitarra, si no lo quieras volver Y dile, que aún lo quiero, que aún lo espero, que vuelva Que si no tiene mi amor, no tiene consuelo Solitaria sin su cariño, me muero Guitarra, mi guitarra, mi guitarra Guitarra, tú que interpretas en tu besar, mi quebranto Tú que recibes en tu madera, mi llanto Llorando en mi voz, si no lo quieras volver Al vivir Un saludo Y rêve Un saludo Y rêve